¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Sudamericanos, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar una novedad que tengo para ustedes. Es totalmente una novedad para el mercado y seguramente que ustedes sean los primeros en usarla y en disfrutarla y es simplemente Football Team Game. Es un juego donde uno puede ser el propio manager de su equipo, puede ir armando su equipo preferido, su equipo ideal, puede ir entrenándolos, creando y obviamente mejorando su estadio, todo, pero todo, todo, todo en un solo juego que es Football Team Game. Y si no me entendieron, obviamente que les voy a dejar un video, pero también quiero que sepan que hay una comunidad que les voy a dejar acá abajo el link en Facebook muy activa donde se habla del juego y obviamente que se van pasando los trucos, que se van pasando las habilidades, las maneras de subir de nivel hasta ser el mejor, obviamente, de los managers en Football Team Game. Ya acá abajo tienen el link en la descripción para que puedan ir a registrarse en este juego tan hermoso y obviamente que los dejo con el video. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com Solo faltas tú. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y estamos aquí terminando de definir algunas cosas en Copa Sudamericana y hablamos de un duelo uruguayo. Y cuando hablamos de Uruguay, fútbol, la verdad es que es apasionante porque hablamos del duelo entre Peñarol y Cerro Largo. Sí señores, ambos equipos uruguayos recordemos que en la ida en el estadio de Cerro Largo 2 a 2 igualaron, Peñarol dejó escapar algo muy pero muy increíble y dentro de todo dejó un gran resultado porque el 2 a 2 de visitante con 2 goles la verdad es que es muy pero muy importante y ahora toca definir de local. Así que sin duda alguna vamos a reaccionar, quizás es una reacción un poco más atípica pero yo creo que les va a gustar igual, ustedes quédense hasta el final y vean todo y obviamente después van a saber decir si estuvo bien o si estuvo perfecto. Así que vamos a darle a Peñarol y Cerro Largo de Uruguay. Ahí tenemos el arranque nomás y el análisis de los goles particularmente en este partido tan apasionante de haber el primero. El primero sí, 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 sí. Uy, qué bien que lo dejaron, le ganó muy bien la posición al defensor. Para mí no existe el FAO y lindo gol del Mancha, el primero, el 1 a 0 para marcar y ponerse en ventaja y obviamente ponerse 3 a 2 en el global lo que obligaba sí o sí a hacer dos goles a Cerro Largo para poder llevarse obviamente mínimamente una idea de lo que podía ser clasificar a lo que venía pero con un resultado muy pero muy complicado y acá tenemos el tiro libre hermoso de Stoll en Cerro Largo golazo que pegada hermano que golazo de tiro libre la puso donde quería y Stoll le daba ilusión a Cerro Largo para marcar un gol más y obviamente en ese momento clasificar el 2 a 2 lo llevaba a penales pero ya se aseguraba dos goles de visitante Stoll lo ponía ahí nomás, que golazo que bien que le pegó a esa pelota y Cerro Largo empataba el encuentro de pelota parada mágicamente con Stoll pero eso no quedaba ahí ahí tenemos de vuelta tiro el culo, golazo pero tremendo golazo de Peñarol de la mano de Torres, si señores de Facundo Torres surdazo brutal, el arquero quedó parado, golazo de Peñarol, muy lindo gol muy violento abajo, un palo inalcanzable para el arquero y marcaba el 2 a 1 lo cual con un gol Cerro Largo se ponía en penales pero por ahora Peñarol marcaba la diferencia y se ponía por encima en el marcador increíble lo de este equipo increíble lo de este partido que se ponía 2 a 1 partidazo en 30 minutos 3 goles una locura atacaba de vuelta Peñarol y se la llevaba un poquito Martínez se la llevaba un poquito ahí de arremetida pero marcaba el 3 a 1 ya un poco sentenciando lo de Cerro Largo que venía cayendo y obviamente el 3 a 1 terminó de acompañarlo a decir bueno quizás no es lo nuestro hoy no es nuestro día pero obviamente quedaba mucho más por jugar más allá de que quizás no se le diera obviamente Martínez estaba encendido metió 2 goles Stoll bueno trató de hacer lo posible de tiro libre en el medio aparecía también Ferreira la verdad que una locura y eso no quedaba ahí bueno el centro y goles en contra sí señores goles en contra del Cerro Largo de Uruguay lo hacía Ferreira sí señores Torres a los 30 Martínez dos veces Ferreira en contra y el Cerro Largo con Stoll no podía alcanzar lo que era el 4 a 1 final en el partido entre Peñarol y Cerro Largo ha pasado Peñarol ganando 4 a 1 de local categóricamente empatando 2 a 2 con Cerro Largo de visitante y llegando obviamente avanzando en instancias en Copa Sudamericana la verdad que increíble el trabajo del Mancha que va queriendo va queriendo da poco pero va queriendo ojo hinchas a ilusionarse da poquito yo diría da poquito y bueno gente obviamente hasta aquí el video de hoy mis respetos para Cerro Largo han hecho una gran competición sobre todo en la primera parte donde dieron muy pero muy buena pelea en este fue un poquito más la diferencia pero no importa y obviamente mis felicitaciones a Peñarol que ha pasado obviamente ha dejado afuera Cerro Largo y sigue en competencia que como ya les digo da poquito pero podrían ilusionarse así que espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal pueden obviamente activar la campanita para no perderse ninguno de los videos de darle a ese botón de likes de comentar acá abajo que les pareció el encuentro como lo vieron si vieron mejor a Peñarol si vieron mejor a Cerro Largo todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios no se olviden tampoco de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau chau chau